Ah, para mí que es esta, y la otra de las mapasitas. ¿Esta? Sí. Pero no hemos ido tampoco a este. ¿No ha ido a esta? ¿No ha ido a esta? ¿Esta no ha ido a esta? ¿No? No, cabrón. Claro, pero no hay que ir. Sí, pero la manera es que viene aquí por primera vez, no puede ser la palabra.